Tal como usted lo está observando en estos momentos, este vehículo tipo turismo, el cual venía siendo conducido por una dama, la cual ya ha sido movilizada en una ambulancia de la unidad médica de emergencias hasta el hospital Mario Catarino Rivas. Está impactado en la parte trasera de un camión, el cual ya lo han movilizado de este sector. Algunas personas que se encontraban en los alrededores esperando autobús tuvieron que auxiliar a esta dama. Vea cómo ha quedado toda la parte frontal. Afortunadamente el golpe no se extendió hasta la cabina, por lo que la dama solamente llevaba algunas heridas menores. Vea usted, estos son accidentes que nosotros ya en reiteradas ocasiones nos ha tocado reportar a esta hora de la mañana y hoy lamentablemente no ha sido la excepción. Como ustedes lo manifestaban, siempre se hace el llamado a la precaución. Vean ustedes, toda la parte frontal, lo que es el tono, ha sido retraída hacia la parte trasera. El vidrio de igual manera se ha quebrado por completo. Y esto, como usted lo dice, ha ocurrido exactamente en el puente nuevo de Chamelecón que conduce hasta el municipio de Villanueva Cortés. Con las imágenes de mi compañero Eduardo El Toro Menquíbar, voy a regresar nuevamente con ustedes hasta los estudios. Bueno...